¿Tienes una cordillita? A ver quien va a querer compartir el vines con hermanas. Yo. Ponen su batito. A ver hermanos. Yo tengo pujolín. Vaso, 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 vamos. Y sírvase también. Que celebremos no solo tu cumpleaños. Tengo años trabajando en ese espacio. ¡Felicidades! Gracias a todas por su presencia, su magia, su música, su talento, su fe. Gracias. Que sea todo el principio, un agrado y un agrado. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!